Hoy te digo adiós y de ti me lejos Relativo a sentimiento fue tuya la razón No quiero volverte a ver, aún recuerdo que si ayer Me hiciste mucho daño, no te perdonaré, oh no Ya no me enamoro, ya no me enamoro, me dejaste solo y llorando No supiste que era amor, ya no me enamoro Ya no me enamoro, me dejaste solo y llorando, no supiste que era amor Dime tú si mi corazón te llama, ya no hay una aquí a mi lado hoy Yo a todo te lo doy cuando estamos en el cielo, solo pienso en vos Dime tú si mi corazón te llama, ya no hay una aquí a mi lado hoy Yo a todo te lo doy cuando estamos en el cielo, solo pienso en vos Si eres sincero eso me doy, yo jugaste con mi vida y dame mi amor Es que tú eres lenta, una tensionera, una embustera Que tranquila, que baila Yo sé lo que tú hacías, me lo dijo a mi tu amiga Andaste con tus mentiras, pero hasta todo se termina Esto es de Venezuela Y es tu melodía perfecta, que baila el increíble Y es tu melodía perfecta, champón, el increíble Este es un hip pa' que lo oiga Y ya tú sabes como es Ya no me enamoro, ya no me enamoro, me dejaste solo y llorando No supiste que era amor Ya no me enamoro Ya no me enamoro Me dejaste sola y ahora no No supiste que era amor ¿Cómo pensaste que nunca iba a olvidarte? En momentos más lindos nunca me iban a borrarse Decías que me amaba cuando en realidad me odiaba Eran esos momentos los cuales yo anhelaba Pensaba que me querías, me adorabas Pensaba que mis horas son así te descansaba Me querías, me adorabas Que mi corazón a ti te encantaba Hoy te digo adiós y a ti me doy Relativo a sentimientos fue tuya la razón